Mira, el secreto de mi éxito es tomarme aquí las beceas y la glutamina. ¡Delicioso! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Oye, ya perdonaréis por los dos primeros vídeos que edité con el ordenador portátil y es un caos. Es un ordenador un poco viejo, va muy mal y me han salido unos vídeos de mierda. ¿A ti te han gustado o no? A mí sí. A mí no mucho. Bueno, hoy etapa 3, última etapa, son 50 kilómetros, 1.100 de desnivel. Es la última, voy a cerrar esto, vamos a tope. Hoy los lobos nos separamos, en vez de ir todos con la misma equipación o ir todos en grupo, tenemos por un lado el equipo A y por otro lado el equipo B. Mira, 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 mira qué bonitos que vamos. Mira, qué malos. Vosotros yos para allá. Mayor Zicos Salmozara. El equipo B, esto los tengo patrocinados. Al año que viene renovamos. Os voy a dar el doble de lo que se ha dado este año. Nada de nada. Yo me fijo un poco en las cosas, eh. Hasta ahora no me he dado cuenta de... Mira, mira. El Calcomanías, ponlo ahí. Hola. Oh. Oh. Qué bonito. Y donde también tenías el nombre de... De mis hijas, de mis hijas, de mis hijas. Madre, el Calcomanías. Qué padre. Qué padre. Qué te acaban de dar una bomba. Te acaban de dar una bomba. Te acaban de dar una bomba. No, que ayer me encontré a un chico... A ese de ahí, ¿no? Sí. Y le digo, qué te pasa, pues. Y tenía la rueda en el suelo y me dice, nada, que no tengo bomba. Y digo, pues espera. Y luego te dejo una y me cago un dorsal. Y a José le preguntaba y me dice, ¿le has devuelto el dorsal? Sí, sí. Hola. Aquí cada muestuelo, a su olivo que dicen o algo así. Hola. Ahí voy a mi cajón. Miquel. ¿A dónde tengo que ir yo? Al 3. Al 3. ¿Y tú al 4? Al 4. Luego me pillas, ¿eh? Sí. Hoy un poco más adelante. Ya casi vamos a ver la salida de los buenos y todo. Aquí tenemos a los hermanos Jus, compañeros de Zaragoza. Bueno, ¿qué? ¿Te motivas para hoy o qué? Sí. ¿O estéis acojonados? Te vamos a torturar, como te veamos. Te vamos a torturar. No te vas a dejar bajar el ritmo. Hola, qué cabrón que eres. A que te pincho las ruedas. Ayer calambres, ¿eh? Ayer calambres máximo. No, ayer lo gustaste que tenías calambres. No, no. Vosotros, vosotros. No, no. Tú no. Yo voy un poco jodido, la verdad. Pero bueno, hoy vamos a darlo todo. Alá, y a tope. Pues aquí estoy intentando editar el vídeo de la etapa 3. La verdad es que llevo tres días intentando editarlo. Y les he dicho a mis compañeros que os hagan un resumen. ¡Vamos, lobos! Pues qué decir que a la organización. Los de octágonos lo tienen todo ya muy medido. Y todo muy bien. Tenías todos los recorridos muy bien marcados. No te perdías. Cada día sus colores. Todos los cruces marcados. Voluntarios por todas partes. Habitallamientos suficientes. El segundo día, quizás, tenía que haber habido o uno más o el segundo un poco más cercano. Entre el primero. Porque hubo gente que se quedó sin agua y lo pasó un poco jodidillo. Pero vamos, la llegada meta. Tienes líquido, tienes comida. Luego tema de box. Tema de clasificaciones en el momento. Sabes en qué cajón sales. Por un orden. Te llaman por orden de dorsal y por nombre. Para las salidas. Y la verdad que genial. Un acierto. Salir los box cada cierto tiempo. Y por, vamos, estos de octagón, la verdad que guay. Para repetir. Pues el recorrido me gustó bastante. Porque me pareció muy variado. Tenía, pues, tanto pistas y senderos de subida. Como senderos muy chulos de bajada. Me pareció, quizás, respecto a 2019, un poquito más técnica. Ya que tenía más tramos de sendero. Pero, en general, todo se podían hacer. No era excesivamente técnico. Y, sobre todo, destacaría que es muy variado. Yendo por diferentes zonas. Zonas de bosque, pinos, alrededor de un embalse. En general, han buscado distintas ubicaciones. Y me ha parecido todo un acierto. Hola, chicos. Pues, en el tercer día, hemos tenido una subidica de unos 13 kilómetros por senda. Bastante, bastante empinada. Pero, bueno. Muy chula. Para llegar a la senda La Fénix. Enlazando con La Resentida. Una senda entre pinos espectacular. Para mi punto de vista, la mejor de La Rioja. Luego, una zona de llaneo. Y hemos tenido que acabar, como no podía ser menos, en el Pico del Águila. La convivencia fue de lo mejor de los tres días. La verdad que nos pasamos muy bien. Nos juntamos cinco tíos que nos gusta mucho reírnos. Y así fue. Un descojone continuo. Desde el primer momento, todos fueron chistes y pasarlo bien. Llenamos el piso de comida. De vino, por supuesto. Y, entonces, las recuperaciones fueron, aparte de estirar, chistes malos continuos. Un copito de vino, jiji, jaja. Un día de ellos, nos fuimos a Laurel. Para reponer como Dios manda. Y, nada. La verdad es que, de lo mejor. Mis chapas personalizadas. Hola. ¡Uy, guau! Con mi nombre. ¡Bien! ¡Soy Finise! ¡Miquel! ¡A tope! ¿Qué tal, Miquel? ¿Primeras impresiones? ¿Cómo ha ido la carrera? Pues bien, pero peor que ayer. Sí. Creo que he ido más atrás. Me cachis. Bueno, pues aquí estamos con el corredor oficial de Cono. El embajador. Erick Altuna. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido la carrera? ¿Cómo la has visto? Muy bien. Ayer mucho barro, pero bien. Hoy... Esto está grabando. Espera un momento, que no sé si está grabando. Ah, sí. Sí que está grabando. Sí. Hoy mejor. Hoy hemos disfrutado bastante más que ayer. ¿Has disfrutado la carrera? ¿El 20, el 25? Hoy creo que habré perdido bastante. ¡Ay! Ayer me quedé con la tripa un poco mal. ¿Te fuiste de pinchos? No. Me fui a casa y pasé una tarde un poco revuelta. Pero bien, hoy hemos disfrutado mucho. Bueno, te lo has pasado bien, ¿no? Lo importante. Eso es. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás emocionado? ¡Enhorabuena! ¡Eh! Tranquilo, tranquilo. Relájate, relájate. Muy bien, muy bien. ¿Hoy ha sido mejor que ayer? Sí. ¿Sí? ¿Te has caído? No. Bien, no has pinchado, no te ha pasado nada. No, no he hecho nada, muy bien. Finisher, contento. Hostia, te veo emocionado. Te veo, te veo... Y me he encontrado muy, muy bien. Muy, muy bien. ¡Giorgio, Giorgio! ¿Qué pasa? Oye, te veo eufórico. Casi no te has manchado, ¿eh? No. ¿Qué tal te ha ido? Bien, muy bien. Estupendo. ¿Estás bien contento? Oye, esto es una pasada. O sea, Miquel contento, Jorge contento, tú contento. Aquí el único que no está contento soy yo. ¿Qué te ha pasado? Que no he llegado a ser top 10. El 106. No jodas. Me cago en el... La culpa... La culpa de Jaime. ¿Por qué? Por esperarlo el primer día. Me cago en el... Me cago en el... ¡Tira! Finisher! Toma! ¡Vamos! ¡Qué pedazo de tapa, Dios! ¡Qué divertida! ¡Qué bien! ¡Waah! ¡Qué contento! ¡Waah! ¿No te has caído? ¡Muy de coña! Vale, vale, vale. Me ha llevado uno de la Rioja delante y me ha llevado por las cenas. ¡De puta madre! ¡Qué buena gente lo de la Rioja, eh! Es que buen paisano, buen paisano. ¿Qué tal? ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡Qué bicicletaje por aquí! Orbea, hoy. Orbea, hoy. Orbea, hoy. KTM, Scott, Spark. Scott Spark, Orbea, hoy. Una Canyon... Mira, una Stibes. Orbea, hoy. Y otra Orbea, hoy. Orbea, hoy. Gana por mayoría absoluta. Ahí estáis. Solo falta poco colonia. Gracias. Se ha echado colonia. Se ha echado colonia. Se ha echado colonia. Bueno, espero que hayáis disfrutado con estos vídeos. A ver si sale bien este último. Yo me lo he pasado muy bien con esta gente. Y vosotros... Es puta madre. Bueno, bueno, bueno. La verdad que sí. Y para terminar, para todos vosotros, un pedazo de chiste aquí. Dice, tengo un amigo que es gilipollas. Dice que va a la pizzería y dice, pomme una pizza. Dice, ¿se la corto en ocho o en cuatro trozos? Dice, no, no. En cuatro o ocho trozos yo solo me voy a comer. Sí, está nuevo, está limpio. Y este es el nivel. Sí, sí. ¡Adiós! Pero entonces, Fernando, si pinchamos, ¿qué hacemos? Ah, pues tú poner cámara. Pero en el caso del compañero... Giorgio y yo llevamos el Airline este de Vitoria adentro, ¿vale? Para no pegar golpes. Entonces, no podemos poner cámara, pero podríamos poner una seta. Entonces, con el desmontable, de estalonas. Metes esto por el agujero, de dentro para afuera. Cierras y con la bomba o con el CO2 intentas estalonar. Y luego, hay que llevar el cúter. Para cortar la seta, el cúter. Y también sirve para atracar. ¡Eh! ¡Dámelo toda la...